¿Qué es el genocidio gitano? Creo que es importante conmemorar el genocidio gitano para así dar a conocer este hecho y también para nunca olvidar a las personas que fueron asesinadas. También porque a pesar de ser un hecho negativo, une a los gitanos más que nunca. Y también porque creo que si se conoce la historia, podemos evitar que pase otra vez. Creo que se debería enseñar en las escuelas porque es una gran vía para poder hablar sobre el anti-gitanismo que es un término que en las escuelas no se enseña ni se aprende ni nada y también para poder hablar sobre el racismo en general que sufren las personas.